Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad nos encontramos en la página principal de YouTube porque te voy a estar enseñando como agregar tus redes sociales a tu banner de YouTube además de un enlace para recibir donaciones para tu canal y este video es parte de una serie de videos que estoy preparando para ti y que estaré dejando en una lista de reproducción a la que he denominado YouTube nivel principiante así que si eres nuevo en la plataforma de YouTube te invito a ver esta serie de tutoriales sin más que decir, comencemos el primer paso a realizar es dirigirnos a nuestro canal hacemos un clic en la foto del canal luego marcamos YouTube Studio y una vez en nuestro panel de control nos dirigimos al lado izquierdo del panel bajamos y seleccionamos personalización hacemos un clic y del lado derecho nos aparece esta ventana donde vamos a seleccionar la tercera opción información básica hacemos un clic bajamos y en enlaces vamos a hacer clic en añadir enlace y se nos van a desplegar esta opción para agregar enlaces si hacemos clic acá vamos a verificar que tenemos hasta 5 enlaces disponibles yo voy a estar utilizando la tercera opción porque voy a estar agregando solo 3 enlaces yo voy a estar agregando 3 enlaces 2 de redes sociales y 1 de donación tú puedes agregarlas de tu preferencia y estos enlaces los voy a obtener de la siguiente manera me voy a ir a mi red social en este caso yo tengo acá TikTok y vamos a copiar la dirección principal esta que podemos ver acá vamos a estar tomando la dirección que tiene el nombre de la red social más el usuario esta es la que necesitamos en mi caso yo ya tengo estos enlaces en un blog de nota por acá así que solamente lo voy a copiar y lo voy a agregar voy a comenzar con mi red social de TikTok copio el enlace escribo acá la palabra TikTok que es el nombre de la red social y agrego el enlace voy a pegar el enlace luego hago clic en añadir enlace y aquí voy a escribir la segunda red social que voy a utilizar que es Instagram en este caso te explico que solamente se va a visualizar el nombre de la primera red social que tú agregues en el primer enlace así que esto queda a tu disposición cuál es la red social que vas a colocar de primera copio el enlace nuevamente hago clic en añadir enlace y voy a agregar la palabra donación voy a copiar el enlace de donación que es este enlace de Paypal escribo la palabra donaciones y pego el enlace si no sabes cómo crear un enlace de donaciones de Paypal.me por acá arriba te voy a estar dejando una tarjeta donde te explico paso a paso cómo hacerlo y una vez que hemos agregado los enlaces nos vamos acá arriba y pulsamos publicar nos dice que ya ha guardado los cambios y podemos ir al canal a ver voy a hacerlo por acá ver canal y aquí ya tenemos en nuestro panel la visualización de las redes sociales hacemos un clic en TikTok me regreso ahora en Instagram y finalmente el enlace para donaciones hago un clic y se ve de esta manera y este mismo procedimiento lo puedes realizar desde tu celular utilizando el modo escritorio si no sabes cómo usar el modo escritorio por acá arriba te dejo una tarjeta donde te explico cómo hacerlo y hasta aquí el video tutorial del día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento y si este video ha sido de tu agrado no olvides regalarme un me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video